La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica celebra 25 años de trabajo e implementa cambios en información digital y formatos impresos. Además, ha logrado con éxito implementar un plan de estudios en los recintos de Paraíso, la sede de Guanacaste y el recinto de Golfito, así como en la sede central. ¿Pero qué representan estos 25 años de trabajo y de servicio a la comunidad universitaria? Para nosotros es un aniversario muy importante porque representa todo el producto, la trayectoria de 25 años de trabajo por el desarrollo de la parte de información del país. La Escuela es la decana de la formación de profesionales. En democratizar el acceso a la información y al conocimiento, es un hecho que los diferentes grupos y sectores sociales de una población, como la costarricense, no pueden acceder en condiciones paritarias a la información que necesitan. Además, se ha llevado a cabo un reconocimiento a las cinco exdirectoras de la escuela y se develaron sus respectivas fotografías como muestra de agradecimiento y de entrega. En el marco de la celebración, se presentó una muestra artística de artes plásticas sobre el trabajo de bibliotecología en estos 25 años. Esta exposición Libro Arte demuestra la expresión artística de profesores, de alumnos de esta universidad. En los 25 años de trabajo tesionero, los profesionales de bibliotecología acumulan una formación sólida y holística, con un don de servicio a toda la comunidad universitaria.